y qué pasa bandita qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos tengo dos noticias una buena y una mala la buena gente es que llegamos a los mil seguidores y de verdad que estoy agradecido con todos ustedes de verdad muchísimas gracias gente por suscribirse al canal y alcanzar esa meta de los mil seguidores que es un se puede decir que es la meta que te pones cuando empiezas en youtube esto no le contaba no lo he dicho en ningún vídeo gente pero no soy nuevo creando contenido así por internet gente de hecho tengo digamos que ya tengo años creando contenidos desde el 2016 se puede decir anteriormente yo tenía un canal de youtube cuando yo jugaba en celular free fire gente y no me iba muy bien ni siquiera alcancé a llegar a los 100 seguidores me costó la vida creo que ese canal quedó en 70 y pico subía contenido normal no no sin consejos ni nada simplemente subía partidas y ya está no y pensaba que con eso iba a crecer no pero la esposa mente no se me dio el canal lo dejé gente y pues pasaron muchas cosas en mi vida me volví streamers de facebook lo cambié luego me viene a ser contenido acá youtube gente y hoy por hoy gente gracias a todos ustedes hemos llegado a los mil no nunca me rendí gente nunca dejé de hacer lo que me gusta la verdad que me gusta crear contenido y aquí estamos en que hoy por hoy hemos llegado a los mil si tal vez no sea mucho no sea la gran cosa pero para mí significa demasiado y esto es gracias a todos ustedes y ahora gente hablando un poco más de la mala noticia el juego gente pues no es novedad no es nada nuevo el juego sí que es fatal por esa razón es que casi no puedo traer mucho contenido del videojuego no les puedo no les puedo seguir trayendo la rutina de configuraciones de consejos de cómo puedes levantar la mira porque el juego está hecho una caca y me dirán pero william hay gente que todavía lo sigue jugando en pc no pero estamos hablando de gente grande gente que tiene su pc pero con un raíz en 919 una gráfica tres mil no se con tres mil sesenta no me acuerdo cómo no me acuerdo la resolución pero hay gráficas que vos sea literal ni siquiera les afecta mucho no pero nosotros tanto tú como yo que estás viendo este vídeo que no tienes la pc del año del ciclo pues le cuesta un poquito más no y la baja de fps es muy notoria no vas a comparar nuestra pc con alguien de una con una pc de la nasa literal de la nasa y por esa razón chicos no he podido traer mucho contenido de lo que viene siendo free fire si me parece un poco el penoso la verdad me da mucha mucha tristeza gente no puede traerles contenido debido a esto que está pasando no sé por qué garena hizo esta tremenda absurdez la verdad no lo entiendo por ahí se rumorea lo del emulador de garena pero hasta que salga eso pues papá el canal no lo puedo abandonar así que chicos tengo una propuesta mientras que todo esto se arregla obviamente voy a seguir si es que puedo gente si puedo seguir subiendo contenido de free fire lo voy a traer obviamente no si es que puedo grabar aunque se me ya digo yo si jugando sin grabar se me lajea pero que te cagas grabando es peor ahorita en el lobby estoy así pero créanme que es imposible gente es imposible grabar porque se te lajea en cada combate en cada caída en cada cosa que lutea se lajea fatal así que chicos le tengo una propuesta debido a todo esto de los bajones fps es la verdad que free fire no lo estoy jugando para nada el para nada porque me cabrea literal me cabrea a jugar y que se me laje y la semilla tampoco es mala no estoy jugando también valoran gente no sé si lo conocen no sé por qué la gente no le da la oportunidad del videojuego no sé la verdad muchos apuestan más por el forna y por el bueno wardson también es un juego maravilloso mi forma y no me gusta y pues nada gente apuesta un poco por el valoran él me lo puse a jugar un día con un amigo y hoy por hoy pues estamos día a día dándole al al juego la verdad que me está gustando muchísimo creo que sería una alternativa hasta que se arregle lo que viene siendo free fire no hasta que saquen el nuevo emulador o lo optimicen no sé cuándo vaya a ser gente no tengo fecha exacta ni siquiera tengo la certeza de decirte que lo van a hacer porque no lo sé gente yo soy una simple persona que averigua y si encuentra información pues te la de red te la transmite no pero hasta el momento gente no se ha mencionado nada de esto así que tal vez gente suba un poco contenido de valoran para no dejar el canal inactivo porque no quiero eso si lo pongo inactivo pues siento que voy a perder todo el alcance que me están dando así que no quiero eso y voy a probar un poquito gente con clips de valoran y si ya y si ya entre sí gente tres semanas poder también sacar un poco de contenido de free fire si es que se puede no así que te voy a dejar con unos clics de lo que viene siendo valoran para que tú me digas en los comentarios si te gusta el videojuego si lo jugarías la verdad que no necesitas una pc de la lanza para jugarlo pero te voy a dejar en los comentarios qué tal te parece el juego si te gusta la verdad que me estoy sacando unos clics pero muy 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 buenos y nada espero que los disfruten los veas y muchas gracias gente por todo este apoyo que me están dando últimamente y espero no perderlos en esta te voy a decir en esta mini nueva etapa porque no va a durar toda la vida vamos a esperar simplemente que el free fire se actualice y pues volver a jugarlo no volver a jugarlo porque me gusta y nada gente muchísimas gracias por todo el apoyo así que espero que te gusten muchos estos clips y tú me dirás en los comentarios si sí o si no así que gente un gustazo tenerlo por aquí y espero que disfruten de eso el wheelhouse estoy cambiando la bueno bueno pajarito pajarito a la puta y este a la puta y este a la puta y este a la puta Gracias. Gracias. Gracias.